Ayer era de disputarse una prueba de la Copa de Euskadi de Fisicoculturismo y Fitness en Santurzi. Uno de los deportistas que iba a competir en dicha prueba ha querido denunciar lo ocurrido aunque nos ha pedido que mantengamos su identidad en secreto. Vía Facebook ha denunciado que 25 de los 28 participantes se marcharon al saber que la agencia vasca antidopaje iba a realizar controles. Además subraya que los jueces facilitaron la marcha de esos deportistas para evitar problemas y dejaron sin opciones de competir a los tres deportistas que sí querían hacerlo. La agencia vasca antidopaje dependiente del gobierno vasco ha querido aclarar mediante un comunicado los hechos acaecidos en Santurzi. Reconoce que al personarse los agentes de control de dopaje la mayoría de los participantes abandonaron el lugar. El comunicado destaca que en mayo suscribió un acuerdo de colaboración con la Federación Internacional de Bodybuilding y Fitness y fruto de dicho acuerdo se realizó un control el pasado 16 de junio, curiosamente en Santurzi, donde 5 de los 12 deportistas que pasaron el control dieron positivo por una o varias sustancias de distintos tipos, anabolizantes, estimulantes, diuréticos y drogas sociales.